La Universidad Vasco de Quiroga de Morelia ofrece 25 licenciaturas y 15 maestrías a los aspirantes que desean incorporarse como alumnos de esta casa de estudios. La UBAC cuenta con un sistema presencial abierto y en línea para cursar alguna de las carreras que oferta. La gente que no puede venir a la universidad, desde su casa, desde su negocio, puede cursar algunos de los estudios que deseen, puede ser la misma preparatoria que tenemos en esta modalidad. El próximo 19 de julio se cerrará el proceso de inscripción en el sistema por semestre. Las clases iniciarán en agosto. La UBAC ofrece becas para apoyar a los estudiantes que destacan por sus conocimientos y habilidades académicas. Nosotros también hemos impulsado lo que es el sistema de becas deportivas y becas artísticas, donde los alumnos que tienen cualidades en alguna de estas ramas, pues también pueden aspirar a un porcentaje de beca y con ello poder financiar sus estudios. La Universidad Vasco de Quiroga cuenta con 14 posgrados, 12 campos distribuidos en el estado de Michoacán y Guanajuato. La UBAC yo creo que a través de sus años de tradición, de experiencia, es lo que le permite destacarse entre todas las instituciones de nivel superior y sobre todo yo creo que el mismo desempeño de los egresados es lo que mejor habla de nosotros. Para mayor información, los interesados pueden consultar la página oficial ubac.edu.mx o llamar a la línea sin costo 01800 907 8827. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV.